Música Como saben el proyecto de una pelicula de Thundercats Thundercats Siempre es increible el intro El intro esta increible Y luego veías la caricatura y se oía toda cucha Porque el intro fue hecho por japoneses Que raro Total, ustedes conocen esta caricatura Por lo menos si es contemporáneo ochentero Y desde ese entonces Se ha planeado una peli Imagínate Y nunca ha logrado concretarse Siempre se dice que se está haciendo Se está trabajando Y de repente se va a la chingada También debo decir que principalmente dependía de la compañía Que en este caso es Warner Y los señores que eran dueños de Warner Que eran señores muy grandes Pues nunca confiaban en este tipo de proyectos Y cuando hacían proyectos de superhéroes Hacían unas cochinadas Cabrón Como Green Lantern Como Catú Entonces pues no No había una visión De una adaptación De esto Porque pensaban que era inviable Si pensaban es que esto No da dinero Para que chingados nos metemos aquí Entonces Pues nunca Pues bueno Tuvieron que pasar un madral de años Para que esto cambiara Claro Ahora que han pasado tantos años Y que el show Ya es apreciado Por el poder de la nostalgia Díganme si si o si no Pues han revivido los planes Para realizar una película Live action Y hace más o menos un año Sonó que existían planes De esto De la mano del pendejo director El pendejo Del pendejo director Adam Wingard Que este lo conocerá Porque este cabrón Hizo la película de Death Note Asquerosa de Netflix Y después hizo Godzilla vs Kong Que esa le quedó menos culera Tampoco es una obra maestra Tienes que ver de la cara Tiene una cara de pendejo Tiene una cara de pendejo Y este güey dijo Yo quiero hacer una película De los Thundercats Y que la chingada Y que tengo propuestas Y se las propuso Warner Y que sí Que la chingada Y salió la información Y Warner dijo No Simón Está perrón Entonces Sí Sí se pensó En darle luz verde A lo que él dijo No fue mentira Pero algo pasó también Sí En ese entonces Warner aún estaba Bajo el mandato de AT&T Y bueno No tenían una visión Y le dejaban Todo a los güeyes de Warner En ese caso Que era Walter Hamada Y entonces Pues sí Obviamente le iban a dar luz verde A esta madre A este proyecto Para este güey Pues meterse un montón de billetes Así como la máquina De Chabelo Que volaban los billetes En el aire Así este güey Agarrando los billetes En chinga Llanándose los bolsillos Por eso este güey dijo Bueno pues las hacemos Y me chingo la lana Cabrón Pero ¿Qué creen que pasó? Sí Que se desmayó No es cierto Ven y ven Llegó David Saslo Y le dijo De AT&T Toma Te la regalo Cabrón Casi casi ¿No? Y entonces Pues ya su sabro Llega y dice Estás pendejo Este güey Estos todos están pendejos Dice No Entonces no No Quita la chingada El Hamada La chingada Y entonces Pues él dice Y querían hacer esto Ni madres Tan pendejo Dice 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 Sabro Ni madres Que quieren hacer Thundercats No Tan pendejo Y entonces Pues no se hizo Porque llegó Este güey Y dijo Que qué Y qué son Pues son felinos Cósmicos Señor Ah chinga Tan pendejo No Y esa Esa güera Quien Esa es Chitara Señor Chitara Ah chita Está buena Pero Pero la película No Todos no la van a hacer Bueno Vamos a pensarlo Si Viene una Así señorita Conmigo El David Saslo No pierde tiempo ¿No? Sí Y bueno Dijo Saslo Vamos a pensarlo Pero lo que dijo Este pendejo Que quería hacer Eso definitivamente No Y bueno Tal como lo oyen Actualmente El proyecto Está congelado De manera Pues indefinida Más que nada Porque No quiere decir Que con este indefinido No lo vayan a hacer Lo que pasa Es que si lo quieren hacer Pero no con lo que Fue ofrecido antes O sea No lo van a hacer Con los panes Del pendejo ese De David Vingward Ni de chiste Entonces dijeron No Con lo que él dijo No Porque está todo culero Pero Si la vamos a hacer Vamos a buscar algo Que la pueda hacer mejor O que alguien Que la pueda realizar De mejor manera Y a huevo Que la hacemos Porque evidentemente Viene un boom Esto lo voy a comentar En un próximo video La verdad Viene un boom Así que ya se sabe Que Water Está planeando Un revival También de la franquicia Con una nueva Sehería animada Que tenga un aspecto Similar a la clásica ¿No? Olvídense de la formato Versión anime O la porquería De Thundercast Roar No Muy al estilo vintage De ese estilo De animación ¿Por qué? Porque estamos viendo Que bien le ha ido A He-Man Aunque bueno También en He-Man Metieron la pata Con Revelations Pero bueno Vende monos Que es lo importante Aquí el negocio Son los pinches monos No la serie Los monos Entonces sí Es lo de hoy Traer de vuelta Esos proyectos Evidentemente Disney está haciendo Lo mismo con X-Men Viene Spider-Man Otra vez En Revival Van a revivir Gárgolas en Revival O sea Viene Batman Que también Se lo vendieron Estos colonos Lo vendieron Pero sí van a hacer Esto también De los Thundercats Claro Una renovación De la serie Sin duda alguna Sería un madrazo Segurísimo Vienen los motorratones Por cierto Y ya los Están negociando Ahorita también Con Con otros shows O sea Viene un madral De esto Por la nostalgia Entonces Pues no se van a quedar Atrás Y la idea es hacer Algo Imagínate Que se viera como esto Si usted no lo está viendo Pues son como tipo Thundercats Como los conocemos Pero bueno Con unas mejoras Que se ven De verdad muy perrones Hasta el pinche Snarfs Snarfs ¿Cómo los Snarfs? No, no No, no No, no Ay, no, no No, Snarfs Si no hablaba Snarfs Pero bueno Se sabe que ya tiene Un acuerdo Con diversas jugueteras Ah, nada Pendejos La idea es vender La licencia a varios Ahorita Super 7 Hace Figuras Pero más van a hacer Todavía más Y van a realizar Un montón De versión de figuras Las versiones Classics Que son como las De LJN Creo que son LJN Las vintage Las nuevas De la serie Y así como Están haciendo Los motorratones Lo mismo Que las nuevas figuras De motorratones Están poca más Ya las vi Y bueno La idea Originalmente Es que se hiciera A finales del 2024 Y llegaran los juguetes Esto ya lo había comentado También Pero pues Que pasó La pinche huelga La huelga Todo No hace viable No hace posible Que se pueda hacer esto Yo creo que se moverá El 2025 Hasta que se acabe La huelga No sé cuándo Se va a acabar esto No lo sé Pero bueno Si su plan es Que se haga este Revival Porque si Más que la caricatura Los juguetes Es lo que nos da El presupuesto El dinero Entonces Por eso es lo que Están buscando Y si me parece Muy viable Porque Thundercats Se vende He-Man se vende Muy bien Yo creo que Thundercats Se vendería muy bien Las tortugas Ningas Se venden muy bien Las vintage Las retras Las retro Thundercats Se vendería Súper bien También Así que Obviamente Van a hacer eso Pero bueno En pocas palabras La adaptación Live action Llegaría tras el estreno Del nuevo show animado Es decir Probablemente Hasta el 2026 No Pues se tiene que armar El plan De manera correcta Ahorita no tienen nada Para que resulte bien Ahorita en este momento No hay nada O sea No Lo que había ofrecido El Wingard Se fue a la Wingard Acá No lo van a usar No Está bien Porque estaba bien Pendejo Está bien pendejo Entonces Qué bueno que no Entonces van a buscar Alguien que ofrezca Habrá varios Que se animen A traer propuestas De esto ¿Cómo les llaman ellos? Ya se me olvidó ¿Cómo le llaman a la propuesta? Se me olvidó ¿Cómo le llaman? Pero bueno Te llevan este concepto Pues Y bueno Ya van viendo Cuál les gusta Entonces van a saber Por dónde se va esto Pero Pero no está muerto Eso sí les voy a decir Así que sí Se tendrá que hacer Búsqueda de nuevo director Principalmente Un escritor Que también No lo tenemos Y claro Pues el enco Esto Obviamente No se va a hacer En dos En poquito tiempo En dos semanas Va a tomar tiempo Aunque como dije Pues esto no es un problema No viene mañana Necesitamos revitalizar La franquicia La marca Y eso va a suceder De vuelta con la animación Y bueno Ya cuando suceda eso Ya pues nos aventamos A esto Por cierto Hay algo muy curioso También se animan A hacer esta situación De nuevo proyecto Porque ¿Qué creen? Pues se pusieron Recientemente Bueno No reciente Pero bueno Unos dos Tres meses La serie completa De los Thundercats En HBO Max Y es de lo más visto De lo más Más visto En la plataforma Entonces Pues dicen Pues aquí hay VIA No Pues claro Pendejos Ya tontos Son tontos Que se duermen En sus laureles O no saben Es como a veces pasa Que son compañías Que se sientan En las franquicias Y no saben Que están sentados En dinero Están sentados En dinero Como Microsoft Pero bueno Otra posibilidad También es que este proyecto Ahí les va Que eso también lo escuché Sea uno de los primeros Que se concreten Mediante la inteligencia artificial Que ya lo comenté En un video Lo acabo de comentar Todavía no lo comento No apenas lo voy a comentar En un video Todavía no lo grabo Apenas lo voy a comentar En un video Y es que Las compañías andan Pero no mames Quieren usar esto pronto Pronto Ya hay varias compañías Que ya crearon Sus propios Inteligencias artificiales Que crean Que crean este tipo De contenidos Para experimentar Obviamente Ahorita están experimentando Pero no creo Que demore tanto En que comiencen A usar esto Así de sencillo Y bueno Esta adaptación Yo creo que es muy factible De que la puedan usar Con AI Con inteligencia artificial Porque como son felinos Humanizados Pues la inteligencia No le cuesta trabajo O sea Tiene una visión Por donde un humano O un creativo O un director O la misma compañía Nunca quizás Se hubieran ido Si va por un lado Totalmente diferente Y puede crear cosas Como esto Que estás viendo aquí Que tiene un rostro Como humanizado Pero a la vez Tiene rasgos de felino Y no mames Se ve poquísima madre Si usted no está Viendo la imagen Haz de cuenta Que es como un Henry Cavill Leono Pero muy real Se ve poquísima madre Si esto se puede hacer No mames No mames Ya se acabó el mundo Se acabaron los directores Y se se acabó todo Porque una máquina Una inteligencia artificial Va a poder hacer esto A gran escala Imagínate Pero bueno Usted que opina al respecto Les agradaría la película De los Thunder Cats Thunder Thunder Cats ¿Viste la canción? ¿Viste la canción? Y sonaba así Chitala corriendo ¿No? Pero bueno ¿Creen que pueda ser un hit? Yo creo que sí ¿No? Miren Si se hace bien Y bonita Y chingona Puede ser un madrasazo Porque tiene de tocho un poco ¿No? Tiene espaditas Tiene personajes Perrones Este El villano Este Como un Drácula Que es MomRam Este Wow Tiene un potencial Increíble Entonces yo creo que le puede ir Muy muy bien No más que la cosa Es que se haga bien Pero ahora la inteligencia artificial Ha llegado Y parece que está cabrón Yo pensé que ya lo había contado Pero no creo que apenas voy a grabar ese video Y ya sabrán A qué me refiero Que es una locura Lo que están armando Y con eso está la huelga Y todo En un próximo video Les voy a contar Pero bueno Díganme su opinión sobre esto Que está súper súper interesante Cuénteme al respecto Díganme su opinión ¡Gracias!